Vamos a presentar un musical que esto es también un broche de oro para el día de hoy el musical divino La Bella y la Bestia que dan en el Opera City Por favor, Opera City, Opera City se los pido por favor Es un orgullo para nosotros, La Bella y la Bestia Siempre será igual, siempre sin pensar Siempre existirá como la verdad de que el sol salverá Amnance está, un canto celestial Es tan singular que te hace cambiar lo que estaba mal Siempre como el sol surge en la ilusión Amnance está, música inmortal Bella y Bestia son Amnance está, música inmortal Bella y Bestia son Amnance está, música inmortal Más allá, más muese, es con profundo orgullo y un gran placer que le damos la bienvenida a esta noche. Y ahora la invitamos a relajarse, póngase cómoda, mientras el comedor le presenta dignamente su cena. Más allá, nuestro juez, pese a usted, venga al servicio a probar la comida. Y es primero, ya se ve, consulte su menú y escoja su ambigüe y pida a usted, nuestro juez, pese a usted. Pese usted en su pie y nos ponga soplante, preparados y servidos con el toque de un bocet. Y ahí quiero olvidar, el banquete va a empezar, no hay tristezas ni protestas, cuando aquí se hace la fiesta. ¡Oh, soy! Es verdad, y mil bromas que contar, sólo está en su punto, no puede apostar. Y vamos a ventar, nada le va a costar, impida a usted. Si hay tensión, comer bien es solución, nuestro juez. Nuestro juez, es si usted, no ocuparse del colectivo. ¡Oh, soy! ¡Oh, soy! Nuestro juez, es si usted, no ocuparse del colectivo. Nosotros querimos una fe y del menú, es que un pancés. Tras la soma y el pan, los manjares de vida Cada cena es una fiesta, no me traspense a estar Al cantar, al bailar, mi cosquillo, tu pan Nadie quiso de vivirlo, ya se ve Un día se alejará y más nos sentirá Pues sea usted, nuestro buen que sea usted Ven aquí, mi pequeña chispa ¡Vamos! ¡Hombre basado, Dios mío! ¡Esto es un besooso! ¡Es un besooso! ¡Es un besooso! ¡Aló! ¡Hombre basado, Dios mío! ¡Van a continuar con sueldo, gente de Nimiento Cominario! ¡Las billetas Silvuflé! ¡Hombre basado! ¡Sí! 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 Provención sencilla y sueña tercera, hace años que ninguno viene aquí, llegó por fin. Cuál es comodidad, es nuestra finalidad, y si anhelas a luz blanco, terminemos cocinando. Cuál es comodidad, es nuestra finalidad, y si anhelas a luz blanco, terminemos cocinando. Cuál es comodidad, es nuestra finalidad, y si anhelas a luz blanco, terminemos cocinando. La bestia, hola, no puede hablar la bestia, poquito puede, ¿qué me decís bestia? ¿Cómo estás Susana? Es seductor, me gusta la voz. Sí. Sí. ¿Lo vas a venir a ver Susana? Sí, porque me encanta lo que acabo de ver, y no lo vi en otras partes del mundo, así que lo voy a ir a ver. Bueno, te esperamos. Estás muy buen mozo, bestia. Gracias, igualmente. Muy lindo, muchas gracias. Te voy a ir a ver a la Opera City, porque yo quiero que le pongas. Agradezco al City que sea sponsor de esto, porque traer esto es una cena increíble, porque es demasiado caro, demasiado fabuloso, demasiado fastuoso, así que por supuesto que entiendo. Pero tendría que dejarle el nombre del cine nuestro y ponerle al lado City, Opera City. Bueno, lo van a ver todos. La bestia y la bestia me parece que es un lujo para cualquier país del mundo. Muchísimas gracias chicos, no tengo palabras, se han tenido que vestir todos. Es increíble, muchísimas. ¿Es tu novia bestia? Qué linda. ¿Vos por qué te enamoraste de él? Porque es una buena persona. Ah, tiene cara de... Yo también me enamoraría de él. Muchísimas gracias. Ha sido, bueno, realmente yo me sentí tan bien con este programa del día de hoy. Gracias a todos por estar ahí. Los espero el domingo. Que viene a las nueve y media de la noche, si Dios quiere. Chao. Chao.